Estoy sincero, analizar el partido ahora me cuesta un montón. Ahora estamos, la verdad, festejando estos partidos, se tienen que ganar. Bueno, se lo dije a los jugadores, son partidos que pueden jugar bien, mal, pero tienen que ganar. Yo pienso que, así rápido te puedo decir que Racing fue, me parece que fuimos superiores, porque ellos los primeros cinco minutos del primer tiempo y del segundo tiempo entraron mejor, pero después pienso que Racing manejó mucho, ellos jugaban a tirar centro, a pelotazos a ábalo, pero Racing manejó la pelota, Racing manejó los tiempos, y yo pienso que podríamos haber hecho algún gol más, tuvimos clara el primer tiempo y después el segundo tiempo también, yo quedaba muy abierto y estaba para entrar, pero bueno, ahora vamos a festejarlo. ¿Y el campeonato? Hay que tirar falta mucho, nosotros vinimos para eso, lo dije el primer día, aunque me ponga la bala alta y yo me ponga la pie de la mochila, pero el equipo deja todo dentro del campo de juego. Lo demostró, lo demostró el otro día que nos tocó perder con el gol del club y la gente lo despidió al equipo como si hubieran otro a cero. Y eso también es importante, porque hay una unión entre... Se siente representado el hincha Racing con los jugadores, porque es un equipo que puede jugar, nosotros que podemos jugar bien, es más realidad, lo dejan todo dentro del campo de juego. La historia es fútbol, pero no merecíamos perder y perdimos. Y bueno, hoy hicieron un gran partido, la verdad, hicieron un gran partido y como te decía antes, pues la diferencia puede haber sido más amplia. Gracias.